Pero te burlaste, de mis sentimientos no tuviste corazón Tarde, llegaste tarde Bien, nos encontramos ya aquí en este preciso momento con nuestros amigos del grupo Sentir Un grupo que está haciendo música latinoamericana Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Estación y este, realmente esta es la segunda vez que estamos aquí ya con ustedes Realmente agradecer porque nos permiten darnos a conocer aquí en Piura y dar a conocer nuestra música Muy bien, a ver, vamos a empezar conociéndolos nuevamente Porque aquí hay ya personitas que nos están viendo desde Tumbes y desde Ayabaca Y no los conocen muy bien, así que los vamos a presentar A ver, empezamos por el caballero Bueno, buenos días, mi nombre es Ronald Arellano, soy bajista del grupo Buenos días, mi nombre es Marco Panta, soy vientista del grupo Bien Mi nombre es Víctor Manuel Tapia, yo soy primera voz y segunda guitarra Y por ahí tenemos Dani Olivares, vientista Muy bien chicos, ya los hemos conocido y también el nombre Bueno, mi nombre es Rudy López, director del grupo, baterista del grupo Muy bien chicos, estuvimos por ahí también pendientes de ustedes y estaban también en algunas presentaciones, ¿verdad? Bueno, sí, hemos tenido ya en el transcurso del tiempo unas giritas por ahí al extranjero En agosto estuvimos en un festival en Catamayo que se llama La Caña de Oro Tuvimos la dicha de representar a Piura y a Perú porque fue el único grupo peruano que estuvo ahí Se presentaron 15 grupos y tuvimos la bendición de que quedamos en segundo puesto, ¿no? Dentro de todos esos 15 grupos y bueno, para Piura y para el Perú ese premio, ¿no? Muy bien, y de esa presentación hemos obtenido entonces el perecidísimo Bueno, sí, aquí está el reconocimiento que nos dieron Ajá, le mostramos a la cámara Ahí está señores, esfuerzo, el resultado del esfuerzo del talento de los muchachos A ver, les otorgaron el segundo lugar Sí, el festival de La Caña de Oro era el 18avo ya, este festival que se realiza ahí en la ciudad de Catamayo, Ecuador Y bueno, fuimos representando a Piura y a Perú y dejamos bien en alto el nombre de nuestras ciudadanas Fue otorgado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿verdad? Sí, de Ecuador Muy bien, chicos, ¿y cómo fue esta experiencia de estar fuera entonces del país y dejar bien en alto el nombre de Perú como lo han hecho? Bueno, es una experiencia grata a nosotros porque, como le decía, fuimos representando a nuestra patria Y realmente teníamos que dejar bien en alto todo esto, ¿no? Ya tenemos 16 años de trayectoria musical Y yo creo que ahí se ven los logros, ¿no? De cada uno de nosotros, las metas que nos trazamos Haciendo música, haciendo lo que nos gusta Muy bien, chicos, ahora cuéntenos un poquito acerca de la agrupación ¿Cuántos en sí conforman todo el grupo? Bueno, nosotros somos ocho integrantes, pero por cuestión de trabajo y realmente como hemos llegado recién de unas presentaciones Y a cada uno hay unos que son de Huancabamba y han tenido que viajar a ver a su familia y todo eso, ¿no? Pero somos ocho integrantes, lo conformamos ocho integrantes Y ya tenemos 16 años de trayectoria musical, ¿no? Muy bien, la música que ustedes hacen es la música latinoamericana Una muy bonita música y que, aunque hoy en día los jóvenes no tienen mucha apetencia por ese tipo de música Ustedes aún así la siguen cultivando Bueno, nosotros justamente empezamos desde muy pequeños con esta propuesta musical La música que hacemos, música latinoamericana Pero siempre hemos estado en constante aínco con este tipo de música Aunque aquí en Pure es un poquito difícil, no es tan comercial esto, pero somos tercos Y realmente nos gusta esto y vamos a seguir hasta donde nos permita Dios, ¿no? Y es que claro, eso es parte del talento de cada persona y además es parte del amor al arte El amor a la música que cada uno de ustedes puede tener Y eso es principalmente lo que los une por seguir promoviendo pues esta nueva propuesta musical ¿Verdad muchachos? Claro, y justamente aquí estamos cuatro de los que recién fundamos el grupo, ¿no? Marco Panta, Ronald, Dani, luego Víctor ya se incorporó luego después Y este... Y como veo, o sea, la base está aquí y seguimos juntos, ¿no? Entonces ustedes se conocen desde muy jovencitos Mucho más jovencitos porque son muy jovencitos Bueno, antes de que fundáramos el grupo ya nos conocíamos de otros grupos Y... pero sí, ya tenemos buen tiempo como amigos, siempre como hermanos, ¿no? ¿Cómo así se forma la agrupación? Bueno, éramos... pertenecían a otro grupo en ese entonces Justamente por problemas el grupo se desintegró Y como a nosotros nos gustaba hacer este tipo de música, nos nace el corazón Decidimos, ¿no? Seguir con esto y formar un grupo aparte Y tener un nuevo, un propio estilo Y de ahí partió todo, ¿no? Un 19 de abril se fundó el grupo Sentir Y hasta ahorita seguimos, ¿no? El grupo Sentir ¿Y por qué, chicos, ese nombre tan característico, tan peculiar? O sea, solo el nombre hace que aflore en sentimientos Bueno, ahí le dejo la palabra al que le puso el nombre A ver... Bueno, este, primero empezó como un dúo Un dúo Sentir, pero ahí nos incorporamos Los más chicos que eran de otros grupos Y decidimos ponerle Sentir por sentimiento Que le damos los temas al mensaje de cada canción Porque cada canción, cada tema que nosotros interpretamos Tiene un mensaje Claro que sí Y chicos, con respecto a las canciones ¿Quién las escribe? ¿La inspiración que tienen para escribir cada canción? Bueno, aquí tenemos grandes talentos, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Marco Que compone la gran mayoría de los temas Nuestro amigo Víctor, que también es compositor aquí en el grupo Y el resto, pues, aportamos arreglos musicales Todo lo que es musicalización Dentro de los arreglos que realmente debe llevar un tema Realmente somos un grupo, un conjunto musical Y donde aflora el talento y la creatividad de cada uno Y ahí lo plasmamos en una canción Bien, a ver si hablamos un ratito con Víctor Por ahí que está, pero como que para que nadie le pregunte nada Está calladito Víctor, tu inspiración para escribir la letra de las canciones La moza, inspiradora Como toda composición, ¿no? Tiene algo de amor, tiene algo de anécdotas Que siempre pasa cada uno, ¿no? O de repente son anécdotas de algunos amigos Del entorno, ¿no? Entonces, si uno desde pequeño Ha tenido esa inquietud Al menos personalmente Mi inquietud apareció desde muy pequeño Me gustaba escribir, me gustaba cantar De una forma empírica Poco a poco eso fue, este Tomando ya más Más forma, ya, ¿no? Más amor Entonces Empezamos a plasmarlo ya, ¿no? De una forma más profesional, ¿no? ¿Qué les puedo contar también, no? Cuando yo conocí al grupo igual O sea, me enamoré de la forma Del estilo Porque también tiene algo de Tiene un misticismo también el grupo, ¿no? Que no lo tiene cualquier, cualquier grupo Entonces, eso fue lo que a mí me atrajo Y desde ahí Yo aposté todo por el grupo Y aquí estamos Bien, y con el otro integrante también A ver si nos cuenta un poquito La experiencia que ha sido Estar participando Y ser también integrante A este grupo musical Bueno, la experiencia es Sin lugar a dudas Emocionante Ya que No solo No solo es Demostrar la música Y el arte El folclore Sino Es compartir Con gente De otros lugares De otros De otro tipo de cultura En el mismo folclore Se 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 marcan los estilos Y eso Nosotros imponiendo El estilo musical Que ya tenemos Con las producciones Podemos posicionarnos En En Esto que es el folclore Pues Creando nuestro Propio estilo musical Muy bien chicos Hemos hablado un poquito Acerca de la agrupación De como se formó Y Pues en si De lo que aporta cada uno A la agrupación Pero también Nuestros televidentes Quieren saber un poquito Acerca de ustedes Tenemos unos sobrecitos Con algunas preguntitas Personales Ustedes las van a escoger Y Ahí vamos entonces A responder Lo que a cada uno Le ha tocado A ver Tatiana Si me ayudas por ahí A ver chicos Ustedes tienen que escoger Un color Claro Ahí está el rojito Rojo Pasión Verde Natural Ex Anaranjado Alegría Alegría Pensaba que iba por ahí A coger el rosadito ¿Qué pasó? Muy bien Y el as Ok Empezamos entonces Por la parte de atrás A ver Empezamos con Víctor 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 ¿Cuál fue tu pregunta? A ver Víctor Ampáy Ahí me van a develar todo A ver A ver ¿Crees en el amor por internet? A ver Víctor ¿Crees en el amor por internet? La verdad no ¿Nunca te ha pasado tampoco? No No, no Yo estoy completamente seguro Que el amor por internet Bueno Al menos Personalmente No No soy tan Tan partidario Ni porque por ahí Ni porque por ahí de repente Alguna chica te pone Quiero conocerte Este es mi número de teléfono Una seguidora Él es fiel Él es fiel Él es fiel Cuando duerme Cuando duerme Tantas giras por ahí Puede no ser O sea, ¿no? Puede Puede Pero ya nos dijo entonces Que no creen en el amor por internet Todo tiene que ser Face to face Como es En vivo y en directo Muy bien Continuamos entonces Por ahí atrás ¿Cuál fue tu superhéroe favorito En la infancia? ¿Cuál fue tu superhéroe favorito? La mujer maravilla ¿Qué pasó? Afloró por un momento A ver La pregunta es para mí, amigo No es para ti Ese era su personaje de él Estaba revelando sus dudas Reveló Su personaje favorito Bueno, me gustaba mucho el fútbol Así que los supercampeones Supercampeones Uy, los supercampeones Es un clásico Una semana para hacer un gol Claro Sí Volaban en el aire Volaban en el aire Era una cosa pero increíble Culpa de Oliver, pues Ahí Claro No se ha curado A ver, por ahí tenemos Bueno, yo sigo Dice ¿Cuál es tu mayor defecto? A ver Uy ¿Mayor defecto? Quizá los muchachos nos pueden ayudar Por ahí están Que se descubren A ver No, bueno Yo por ser director Pues por tener la responsabilidad Creo que a veces Soy demasiado gruñón No, un poquito O sea que me exacto demasiado Pero ellos me hacen dar cólera También No, realmente este Yo creo que es una responsabilidad Muy grande la que tengo Y realmente el grupo Tiene 16 años Realmente por la responsabilidad De cada uno Y por Por la La constancia que nosotros llevamos Pero bueno A veces sí Se me exalta un poquito Pero no Bueno, seguimos entre patas Y ya Ya saben Ya saben Ya saben Por supuesto A ver la siguiente pregunta Está con miedo ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta le habrá tocado? Por favor Ponche esa cara Pasmado ¿No se vale cambiar la pregunta? No, ya no vale ¿Qué pregunta te le tocó? ¿Cuántas veces te has enamorado? Uy, a ver ¿Cuántas veces? ¿Tantas que no quiere decir? Que me dejaste Hoy día no entra a casa No le guardan el muerzo Suena por ahí Si no es verdad ¿Cuántas veces te has enamorado? Varias veces Varias veces Varias veces ¿Y en todas te ha ido bien? ¿O por ahí de repente? No, en algunas no ¿Tocó una falladita? Sí Algunas falladitas por ahí Alguna que agota debe haber Experiencias de la vida Claro, lógico, ¿no? Todo no es alegría Claro que sí Todo no es alegría Y por ahí, a ver Terminamos con esto Mi pregunta es Descríbete en cuatro palabras A ver, descríbete en cuatro palabras Soy cariñoso Muy bien Me gusta ¿Qué te digo yo? Experimentar O sea, nuevos O sea, metas más que todo Soy súper así Me gusta trazarme metas Más que todo Llegar a mis objetivos Y los logros Con el favor de Dios Tardón, tardón Muy bien Tardón, también Un poquito, un poquito Lo que dicen tus compañeros Chicos, seguimos entonces Con otra rodita de preguntas Ahorita ya están tranquilos Ahorita ya están ya Están más sueltitos Más relajados A ver Entramos en confianza Siéntense como en casa, muchachos No se preocupen Son No te hagan miedo Son preguntitas Cambiado, ¿no? Hemos cambiado Hemos cambiado Ahora están más candentes No, mentira Muy bien A ver, vamos a empezar ahora Por el sobre verdecito Ya que ya lo sacó Ya hay A ver ¿Cuáles son tus sobrenombres De la infancia hasta la actualidad? A ver Ya desde que escuchó Se ha sonreído Empezó la jarana Con esta pregunta Bueno, es un montón Realmente Dice que si necesitas ayuda No, a ver Bueno, desde chiquito Este, en mi casa siempre Bueno, mi contextura Ha sido un poquito Un poquito Un poquito nomás Un poquito Agarradito, agarradito Bueno, en mi casa Me decían mota, ¿no? ¿Mota? Mota, no sé ¿Y por qué? Mis hermanos No sé por qué Pero hasta ahorita Creo que a veces También por ahí Me lo hacen recordar Y ya cuando de repente Has estado ya En estudios superiores ¿Cómo te decían ahí Los compañeros? Bueno, no Ya en la universidad Ya casi no, no Siempre por el apellido Pero la seriedad Claro, ya más seriedad No, ahí ya te iban a decir Un apodo Y ahí ya te ponía serio ¿Ya? Para que nadie te dijera nada No, no A ver, continuamos ahí Con la siguiente pregunta ¿Y ellos? ¿Cómo le dicen ellos? A ver, muchachos, ustedes Ah, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Es una agrupación? ¿Se puede? No, no se puede Si me lo dicen Ya saben el descuento que hay Al descuento Al descuento A ver Dice ¿Cuenta un chiste O canta los pollitos? Ah, qué delicioso La segunda pregunta Ya estuvo más relajada Sí, pero Ya bueno Canta los pollitos Voy a cantar los pollitos Mejor porque No, pero no te sabes ¿Quieres cantar los pollitos? No, pero Soy malo para contar chistes Ya, a ver Vamos a Entonces Va a cantar los pollitos Ni creas ¿Tienen que ser los pollitos? ¿Puedo hacer otro? Los pollitos O el chiste No, la cucharacha La cucaracha Los pollitos o la cucaracha Cualquiera de las dos A ver Bueno, caballero No más Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Imagínate Un artista hasta con los pollitos Le sale la voz A mí ni con los pollitos Le cambió el ritmo Pero completa Muy bien Ah, bravo Con ese aplauso Muchachos La avena del folclore Y la música La tiene en la sangre También cantan los pollitos A ver Dice La pregunta ¿Quién es el más amiguero del grupo? A ver ¿Quién es el más amiguero del grupo? Bueno, aquí todos somos amigueros Somos así Somos chacotas Son Los amigos de todos Los amigos Sí Amigos de todos Sí, todos somos Pero de repente hay uno por ahí Que en escenario es el que más Está que se sonríe Ahí con las chicas Que están que les toman fotos O cuando cantan así una canción Que llega ahí al corazón Y es el que más está que Que coquetea El más coqueto Mejor Después La desarrollé Ahorita también trabajo en eso Que es este Todo lo que es prótesis dental Prótesis dental Imagínate Y ahí atiendes de repente Y de vez en cuando Algunas chicas también Vas entregándole ahí La tarjetita de sentir El chico de la sonrisa El chico de la sonrisa También lo podemos invitar Más adelante Por supuesto También ahí Toda la fanática De todo el grupo Sentir Que pues esté ahí Viéndolo ¿No? A ver Y por ahí Bueno ¿Cuál es la salida O cita ideal? Uy ¿Tu salida o cita ideal? Uy Una cita ideal La que más me emociona La que Estoy pendiente Es cuando voy a tocar Esa es mi cita ideal Cada presentación Cada presentación Que voy a tocar Su amor es la música ¿Pero será verdad eso? Eso merece un aumento ¿Será verdura? Claro Por supuesto ¿Quiere un aumento? Parece Parece Chico de verdad Ha sido un gusto Haberlos tenido Y pues por supuesto También haber respondido Nuestras preguntitas Un poquito por ahí Jacosas Pero de todas maneras Para cambiar De manera en sí La entrevista No hacerla tan seria Ustedes ¿No? Está muy bonito Gracias también Por la invitación Y bueno Decirle a la gente Pues que ya pronto Falta poco Nomás para que La segunda producción También ya esté Ya esté lista Estamos ya en las últimas En lo que es Mezcla y masterización Y bueno Hoy día Les vamos a tener Una sorpresita Para toda la fanática Del grupo Sentir Es un tema Este Muy lindo Que Que recién Lo hemos terminado De grabar Que estará dentro De la producción Y bueno Una primicia Para ustedes También Para todo el Público de Sentir ¿No? Claro que sí ¿Cómo podemos ubicarlos Y contactarlos? Bueno Este El número de contratos Es el 969-4277-38 RPM Nomás le agregan El numeral O al 4144-4118-41117-까утyon En todo caso También nos podemos ubicar En Facebook O todo lo que es Redes sociales Y sus próximas presentaciones Bueno La próxima semana Estamos en Secura Este posiblemente si se concreta todo estaremos saliendo del país, pero eso todavía estamos, justamente esta semana ya se decide todo. Y bueno, se vienen más presentaciones dentro de aquí de Piura y también posiblemente en verano estemos en lo que es Cajamarca, Trujillo y todo eso. Muy bien chicos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero ustedes todavía no se dan porque nos van a deleitar con el musical. Este amor que pedí fue tan puro y lo sé que jamás volví a sentirlo otra vez, no lo trae en este mundo si no eres tú. Te busqué los recuerdos profundos de ayer para verte, sentirte y perderme otra vez, y los labios que un día me hicieron temblar. Sé que volverás y que me amarás, otra vez mi amor, por siempre contigo estarás. Sé que volverás y te quedarás, porque yo sin ti jamás volveré a ser feliz. Este amor que pedí fue tan puro y lo sé que jamás volví a sentirlo otra vez, no lo trae en este mundo si no eres tú. Te busqué los recuerdos profundos de ayer para verte, sentirte y perderme otra vez, y los labios que un día me hicieron temblar. Sé que volverás y que me amarás, y otra vez mi amor, por siempre contigo estarás. Sé que volverás y te quedarás, porque yo sin ti jamás volveré a ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que volverás y que me amarás Y otra vez mi amor por siempre contigo estará Sé que volverás y te ayudarás Porque yo sin ti jamás volveré a ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!